¡Suscríbete al canal! Esperen, tengo que pasar un perro. Ahí, aunque no lo crean, no es muy chiquito el perro. Es gigante. Mire lo que es mi perro. ¿Dónde se echa justo? Espere, espere. Mire. Ahí va la bestia. Ahí va mi otra bestia. Él tiene que estar ahí abajo de mis pies. Pero dígame si este animal tiene que estar ahí. Es mi guardaespaldas él, ¿no es cierto? Alex. Muy bien. Después las otras las tengo ahí. Están calentitas, no sé. Están calentitas con la estufa. Así que eso lo muestra. Agatha, ¿te vas a portar bien? Sí. ¿Qué dice, gente? ¿Qué cuenta? ¿Vieron lo que le publiqué? ¿La máscara mexicana? Bueno. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero tenemos dos mecanismos. Uno lo vamos a hacer en dibujo. Pues tenía ganas. Quiero que le dije un poco el lápiz. Que hace mucho que no estamos usando. Espere que voy a poner un poco de luz. Ahí está. Ahí se me ve mejor, ¿no? Sí. Una cosa es el luz. Yo no sé. Con el celular puedo manejar la luz. Pero con la Nebook, no sé. Me da muy... Muy la luz apagada. No me da bien. Pero bueno. Así que bueno. Y acá estamos... Ay, me acercó. Como si fuera. Muy bien. Bueno, acá no me aparece que estoy transmitiendo. Bueno, no importa. Acá hice yo misma. No creo que... A ver, acá deja que mate si me aparece. No. No me aparece. A ver, no. Bueno, no importa. Así que bueno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ni de fácil. Así que si me mandan algún mensaje. O algo. Eh, a ver. Ahí está. Muy bien. Para poder... Acá me dice... Qué más que más te está transmitiendo. Bueno. Bueno. Ya me va a aparecer. Ah, tengo que poner en... A ver. Ver en un cachito. A ver... No, no. No. Quiero ver acá. No. No. Bueno. Así que bueno. Miren. Una de las cosas que vamos a hacer. Las vamos a hacer en porcelana. ¿Sí? Pero también se lo voy a mostrar para hacer en lápiz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo lindo. Yo una vez lo hice con calabaza. Y la calabaza era un llamado a viaje que me habían pedido. Es algo así. ¿Ven? Pero lógico. Lo tenía que hacer de este lado y de este lado. O sea, de los dos lados. Porque si no... En un momento que daba vuelta la calavera... De un lado se veía y del otro no. Así que... Y esto hay que pintarlo en blanco. No saben el trabajo que da pintar de blanco. Pero bueno. Más lo que es... Lo que es el... ¿Cómo se llama? El mate es todo un tema. Así que bueno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren. A ver. No, no. No aparezco. Bueno. No. Bueno. Ahí. Ahora apareció. Ahí apareció. Muy bien. Miren. Acá tengo... Miren. Porcelana. ¿Sí? ¿Ven? Ahí. Y acá tengo... Otra por... Ah, tengo que... Esperen que tengo que bajar el volumen acá. Esperen, esperen. Ahí está. Y acá tengo otra que yo ya marqué. Que le di un poco de color. ¿Sí? Bueno. Esperen. Si me hizo un alboroto acá. Muy bien. Antes de todo. Vamos a publicar. Que es lo que estoy viendo. Ay, mi amor. Disculpame. Me te pise. Esto se llama... Esto se llama... Sí, ando con dos computados de la gente. Se llama Bits Show Rock. Que son temas de un muchacho. De su página. Está todo en inglés. Sigo diciendo que, bueno... Está allá pendiente para mí. Teniendo profesora de inglés. Así que... Así que... Pero bueno. Estamos acá en esta página. Que elegí. Para escuchar música de fondo. No es mi autoría. Lo aclaramos. Para que después no me lo quieran sacar. Ni decirme... Mirá, no te corresponde. Hay gente. Están escribiendo. Chino básico. No sé qué están escribiendo. Pero bueno. La gente va en vivo. Y también están transmitiendo. Así que bueno. Bueno. Vamos a empezar con el dibujo. Acá yo les mostré que lo tenemos en porcelana. ¿Ven? Ya lo hice en porcelana. Como un adornito. ¿Sí? Lo va a venir que después esto se lo voy a mostrar. Y esto es... En... Porcelana que apenas estamos a medio empezar. ¿Sí? El más avanzado. Y el que vamos a hacer. No lo voy a marcar como este. ¿Sí? Porque le voy a enseñar cómo podemos dibujar en este. Ahora. Vamos manos a la obra. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer? Lo digo que es fácil porque si no se me enojan. Pero bueno. Vamos a empezar de esta manera. Acá lo tengo en un papel. Un poco avanzado. Y le voy a mostrar. ¿Se acuerdan? Que le di una fotocopia. Que le puse ahí para imprimir. Bueno. Esa fotocopia es para que ustedes. Eh... Se animen. Se animen a dibujar. Entonces. Eh... Ya no tiene el dibujo ahí. Y entonces pues. Vamos a pintar. Así que bueno. Ahora esto lo vamos a cambiar. Hola mi amor. ¿Cómo andas Mónica? Gracias por estar mi cielo. Besito hermosa. Así que vamos a hacer las máscaras. Y después. Antes de terminar. Quiero mostrarles. Porque yo acá. No sé si conocen el... Famoso... Este... Mercaba. ¿Sí? Que uno muchas veces lo usa para meditar. Y para hacer cosas. Bueno. Miren. Les voy a enseñar para la próxima clase. Si quieren. ¿Con qué lo hice? Yo muchas veces uso esto. Cuando tengo que ir a hacer mis... Mis limpia chacra y todo. Me... Voy a este muchachito. Y me concentro que estoy ahí adentro. Y hago la limpieza. Así que bueno. Miren. Acá ya tenemos el dibujo. Yo me voy de una mano a la otra. Así que... Acá les voy a mostrar. Cómo vamos a hacer el dibujo. ¿Sí? Así que... Ahí vamos. A ver. Cambiamos de figura. Ahí. Ahí estamos. A ver. Ah. Espere. Ahí vamos. Aguanten un cachito. Vamos a armar todo. Para que puedan ver. Ay no. Espere. Lo hice mal. Espere. Ahí va. Ahí vamos. Ahí vamos con la hoja. Me aguanta un cachito porque esto hasta que lo quiero acomodar bien. Para que ustedes puedan verlo bien. Que tengan la luz necesaria. Para el dibujo. No me quiero ir de los costados. A ver ahí. Quiero que quede lo más prolijo posible. Y que se vea perfecto todo. Ahí vamos. A ver. Ahí, ¿no? Ahí está. Perfecto. A ver. Ahí vamos. No. Acá no aparezco. Así que ¿saben qué voy a hacer? No me aparece. Y no porque no tengo mi otro... Lo vamos a... Lo voy a apagar. Voy a chicar acá. A ver. Ahí vamos. Muy bien. Así no ponemos tanto. Bueno. Miren cómo vamos a hacer. Primero vamos a hacer como un globo, algo redondito así. ¿Sí? ¿Ven? Si no se animan a hacerlo con la mano, como yo les dije, agarren un platito chiquitito de postre. ¿Sí? Y hacen un semicírculo. ¿Ven? Ahí vamos. Sobre S hacemos una S y vamos para abajo. ¿Sí? Lo mismo, una media S hacemos del otro lado. Una S. Ahí. ¿Sí? Esto se hace también mucho para... Es... Lo que es... A ver. Se ve ahí. Ahí. A ver. Ahí se ve. Sí, se ve un poco la sombra. Es un tema esto. Porque quiero manejarlo, pero... Tendría que traerlo más acá. Pero bueno, lo traigo más acá. Tengo que mirar este tema. Porque la verdad... Me pone mal que se veía la sombra. A ver. Bueno. Está muy arriba la luz. A ver. Sí, moví toda la mesa. Soy una loca. Bueno, a ver si ahí... Ahí vamos. Si se ve un poquito mejor. Ahí vamos. Bueno. Y vamos a hacer la pera. Acá. Sí. ¿Ven? Bajamos acá. Hacemos... Y hacemos la pera. Y ahí vamos. ¿Ven? Y hoy ya tenemos la carita. ¿La ven? Entonces, los ojitos... Es un... Un circulito. Ahí. Otro circulito. Tengo un lápiz más chiquito yo porque... Pero bueno, no. No lo quiero hacer. Después hacemos uno de este costado. El otro lo hacemos del otro costado. No, 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 no. No, muchachos. No, vamos a hacer guitarra acústica. A ver... Los románticos. Ahí estamos. Vamos con los románticos, gente. Jacqueline J. Johnson. Es la... La dueña de la página. Jacqueline. Te voy a usar la página. Donde está Lequimati. Chayano. Miguel. Cristian Castro. Tiene 61 y suscriptores. Bueno. Bien, chiquita. Muy bien. Te felicito. Muy bien. Pasa muy bien. Te felicito. Mire, 144 comentarios. Qué casualidad. 144. Bueno. Ahí vamos. Entonces, ahí vamos. Hacemos un semicírculo acá. Sí. Ahí vamos. Y después hacemos... Las margaritas. Como estaban en el dibujo. Vieron que yo les subí. Ahí vamos. Miren. Ven. No es difícil el dibujo. El dibujo es bastante fácil. Después nosotros, como lo vamos a ir ayornando, es lo que le vamos a dar la... La parte bonita del... Del... ¿Cómo se llama? Del diseño. ¿Sí? Esto también se lo vamos a dedicar... A los cadaveras. A los abuelos cadaveras. Que siempre están ahí. Asistiendo. Y también para Carlos. Ahí estamos. Muy bien. Y acá le hacemos unos circulitos. ¿Ven? Estas cadaveras en México tienen un gran importancia. Nosotros acá lo miramos como cosa rara, pero para ellos es una fecha festiva y es una forma de homenajear a los ancestros. Y a los seres que ya no están, entonces se pintan para no tener miedo a la muerte. Es como decir, no tengas miedo. No es nada el otro mundo. ¿No? Y entonces todo el mundo ahí se hace... No sé si lo hacen para carnaval. No sé si lo hacen para carnaval. Eso tengo que interiorizarme bien. ¿Para en qué momento? Creo que lo hacen para los carnavales. Mi prima sabe mucho de esto. Porque ella en los carnavales... Siempre se pintaba en la cara la cadavera. Y muchas veces también la gente se vestía como... Como si fuese Frida Kahlo. Así que bueno. Algo de eso debe haber. Tengo que interiorizarme, la verdad. Yo, la verdad, estos días estuve rastreando mucho con respecto al uso de origen en mi país. Y me enteré de muchas cosas que uno, la verdad, cuando uno va a la escuela te enseñan... Nada casi de lo que tenés que saber. Como los tehuelches que estaban en la Patagonia. Y que ya no hay más descendencia de los tehuelches. Se perdió. Y eran personas muy altas. Por lo que decían ahí... Eran personas de dos metros, dos metros veinte. ¿Y saben por qué le habían puesto Patagonia? Mira, miren lo que uno va descubriendo, ¿no? A medida que uno va interiorizando y va estudiando. Patagonia le pusieron porque eran pies muy grandes. Claro. Al ser de dos metros, imagínense... Y el tamaño del piecito. Seguro que treinta y cinco lo cazarían. Claro. Deberían tener, no sé, como cuarenta y siete, cuarenta y ocho. ¿Se imaginan si se tenían que comprar la zapatilla? Es como un jugador de básquet. Más o menos el tamaño que tenían que hacer. Bueno, miren. Acá lo terminamos haciendo acá las margaritas. ¿Ven? Pero es pura margarita. Si se prestan atención, no es difícil. ¿Ven? Yo siempre trato de traerle cosas bonitas, cosas fáciles. Para que puedan dedicarse. Ahora encima los chicos están de vacaciones. Y están aburridos. Entonces, ¿ven? O lo pueden hacer así con lápiz, como les estoy enseñando acá. ¿Ven? O también lo van a poder hacer con porcelana. Como después les voy a mostrar ahí. Pero bueno, ¿ven? Acá vamos. ¿Ven? Ahí. Uno puede hacerle todos los temas que quieran. Los ayornas. Le haces circulitos. Le querés hacer corazoncitos. Le haces corazoncitos. Pero uno le puede dar llenar con... De todo, ¿ves? Lo único que siempre son unos dientes perfectos. Yo creo que a mí me faltan algunos. Me lo podrían prestar, ¿no? Me podrían prestar unos dientecitos. Pero bueno. ¿Ven? Miren. Y ya más o menos lo tenemos terminado. No es difícil dibujarlo. Pero bueno, yo sé que están ahí con la hoja esperando para ver... A ver cómo lo pintamos. Pero bueno. Pintar es cada uno va a usar el color que más le guste. Pero ¿saben qué? A ellos les gustan mucho los colores brillosos. Colores fuertes. ¿Sí? Así que bueno. Lo vamos a poner en unos colores vivos. ¿Sí? Miren. Son pétalos. Pétalos. Este es por ejemplo con margarita. Hay otros que les gusta hacer un poco más... Un poco más avanzado. Lo pueden hacer con rosas. ¿Sí? Otros lo hacen en blanco y negro también. Si les gustan. Uno cada uno... Es la personalidad que uno le pone a lo que es esto. ¿No? Muy bien. Entonces miren. Vamos a empezar los pinceles que estoy usando acá. Yo mayormente uso pinceles chiquititos. ¿Por qué? Porque como no vamos a abarcar muchos... Muchas... Muchas cosas. Entonces lo vamos a usar en colores... Por ejemplo. Esto lo vamos a hacer un color... A ver dónde están. Vení para acá. Vamos a sacar los colores de los pinceles. Acá tengo uno redondito. Otro chatito. Otro tipo liner. Ven. Más cortitos. Otros más largos. ¿Sí? Ven. Acá tenemos uno chatito también. Ven. Ahí. Uno lo puede usar ahí. O si no, estos finitos. Ven. Ahí. Que lo podemos pintar ahí con esto. Así que ¿con qué color vamos a empezar? Miren. Vamos a empezar con el amarillo. ¿Sí? Que es el color que... Le lleva adentro la... ¿Cómo se dice? La florcita. Entonces miren. Ahí vamos. Le vamos dando como si fuese un girasol. Después le podemos hacer una buena... Una buena base a la parte de adentro. Que uno después le puede dar el color que quieras. ¿Sí? Ahí. Pero ven. Miren. Ahí vamos pintando de amarillo. ¿Sí? Ven. Miren. Ahí vamos. Ahí vamos. Corregimos. Eso sí. Siempre tratemos de corregir. Acá. Lo que sí, vamos a tratar de mantener todo con el mismo... El mismo lugar del color del amarillo para las margaritas. Y después, si quieren, algunas las pintan rojas. Otras las pintan rosa o naranjadas. Acuérdense. Estos son los ojitos. Que después le vamos a poner un puntito negro para destacar. Y después le vamos a poner un puntito negro para destacarlo. Muchas gracias. Muchas gracias por tomarse tiempito de ver el reportaje. Y yo me voy a poner un puntito. Y me voy a poner un puntito de ver el reportaje. Y me voy a poner un puntito de ver. Y me voy a poner un puntito de ver. De lo que sí nos conté una vez. Lo que nos pasó con la van. Que en un momento estábamos en un lugar con la van. Y el lugar era muy... No conocíamos nada. Y resulta de que no quería avanzar la van. No era ni para atrás ni para adelante. Quedó ahí. Y no quería, no quería, no quería. Y resulta de que nos dimos cuenta de que los ancestros que estaban ahí estaban queriendo que hagamos en ese lugar una ofrenda y una ceremonia. Y bueno, nos bajamos ahí en un lugar que no había nada, nada, nada. Y lo único que sí comenté es que lo único que nos apareció fue un perro. Y el perro se nos unió a la ceremonia que hicimos. Y cuando terminamos, ahí la van, la pudimos sacar. Era muy loco todo eso, la verdad. Fue muy loco lo que vivimos. Pero era que los ancestros estaban pidiendo que en ese lugar le dediquemos un disco solar. Ellos lo precisaban ahí, lo estaban necesitando. Así que bueno, fue muy emocionante porque después, como nada, pudimos sacar la van. Era una cosa increíble. Pero bueno, ha sido un montón de experiencias también que teníamos. Lo que pasa que, digamos, tenía muy... O hay tanto para contar. Yo quería contar en dos horas lo que viví un mes. ¡Imposible! Pero bueno, traté de contar lo más... Lo más lindo, lo que no nos complicaba tanto porque hay cosas que no se puede contar. Porque es cosa de los ancestros y bueno, y uno tiene que respetar el espacio y el lugar. Pero... Pero fue muy bonito. Así que gracias por aquellos que vieron el reportaje. Me encantó. Que estén ahí mis nenas también, tirándome cariñito. También le agradezco. Así que bueno, bueno. Miren, ahí vamos con... ¿Ven? Como yo le decía... ¿Ves? Es fácil. No es tan difícil. Ahora le quiero mostrar después lo que estoy haciendo ahí con la porcelana. Porque esto más o menos en el papel uno lo ve como queda. Después lo quiero seguir haciendo ahí. ¿Ves? Porque uno también puede jugar... Lo que pasa es que hay que esperar que se seque un poco para que no... que los colores de acá no se me vayan para el otro lado. ¿Sí? Pero a ver, no, no... Ahí vamos con los... Con los ojitos. ¿Sí? Ahí vamos. Ahí no voy a cantar porque soy un desastre. Pero bueno, miren, bueno. Más o menos acá tienen una idea de cómo hacemos. Bueno. Ahí ya más o menos lo dibujamos. Hicimos la carita. Ahora yo se lo quiero mostrar en la porcelana. ¿Sí? Que también podemos hacer lo mismo. Pero quiero mostrarle un pequeño truquito que se acuerdan cuando hice los pececitos que los ayorné y los terminé y le hice los llamadores. A ver, lo subí a la lechuza. Ah, sí. Sí, esperen que les voy a mostrar cómo quedó. Esperen un cachito. A ver. Por amarte así. Miren. Acá tengo la lechucita. ¿Ven? Este es el mecanismo que les voy a enseñar a hacer ahora con la porcelana. Ah, bueno. Acá tengo la otra. Bueno. Estoy custodiada, gente. Bueno, miren. ¿Ven que acá yo le hice el... el circul... ¿Saben que lo voy a sacar? Esperen un cachito porque acá se ve muy oscuro, ¿no? Sí, esperen. Vamos a hacer esto. Total, esto ya más o menos tiene una idea de cómo hacerlo. Sí, ahora después seguimos. Miren. Ahora después les sigo con esto. Mientras se va secando un poquito, les quiero mostrar esta parte. Miren. Ahí se va a apreciar más. ¿Ven? Que estos ayornados acá... Sí. Ahí vamos. ¿Ven? Todo tiene que ver con todo. Ay, hoy me compré... No aguanté. Me compré unas uvas que comía allá en Perú. Están tan ricas esas uvas. Que a veces no comía nada, pero esas uvas me volvían locas. Miren, ven acá. Que tenemos en el fondo un poquito de negro. Sí. Yo esto después ya lo barnicé. ¿Ven cómo queda? Queda muy bonito. Y después lo puse para colgar, Le puse... Mostacilla con piedrita. Un... Un cascabel. Pero esto también ¿saben qué podemos hacer? Lo podemos poner con un... Con un imán. ¿Ven? Lo estoy moviendo mucho. Me estoy dando cuenta. ¿Ven? Entonces... Esto ya lo tengo a la venta. Así que... ¿Por qué? Porque... Bueno... Hay que trabajar, gente. Hay que tener un ingreso. Si no... Bueno, ven. Entonces, ¿qué le quiero mostrar? Cómo en el fondo remarqué la calavera. Porque ven que yo la remarqué. ¿Ven cómo está? Hay que se ver los ojitos. Pero bueno, yo quiero que se vea bien. Y después vamos a hacerle todo lo que es la... la carita en sí. Así que esta la voy a dejar acá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mire. con pintura negra. ¿Dónde está la pintura negra? Acá tenemos pintura negra. ¿Ven? Con pintura negra. Lo voy a disolver un poquito con agua. ¿Sí? Y después lo otro, esto lo voy a enseñar que lo vamos a pintar con... ¿Cómo se llama? ¿Ven? Miren. Yo agarro un poco de negrito acá. ¿Ven? No mucho, poco. ¿Ven? Y ahora lo voy a disolver con un poquito de agua. Porque yo después arriba de eso yo le voy a pintar después con otro color. Pero es como dejarle un... un detalle más bonito. ¿Sí? Entonces, miren lo que hago. Afino. Es como que le saco punta. ¿Ven? Ahí. ¿Ven? Que como le doy... A ver si se aprecia acá. Ve como una puntita muy finita, finita, finita. ¿Sí? ¿Ven? Bueno. Ahora eso yo lo voy a poner todo acá alrededor del ojito. ¿Sí? ¿Vieron cuando nos delineamos los ojos? Bueno. Es algo parecido. Vamos a tratar de hacerlo lo más prolijo posible. ¿Ven? Mojo el pincel. El pincel. Son... 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 Mojo el pincel y lo giro, 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 giro. Y le hago como una puntita y le paso todo alrededor donde yo hice el surco. ¿Con qué hice el surco? Se van a reír. Yo siempre uso todos mis elementos. Miren. Miren. Con esta... Con esta campanita que dio en lo que uno tiene vida. Ahí lo marqué y le hice los ojitos. Y después la nariz y la boquita bueno, con un... Con un... Con una tijerita que tengo ahí para que quede prolijita. Ahí vamos. ¿Ven? Mojo, giro el pincel. ¿Ven? ¿Ven? Ahí está. ¿Ven cómo queda? Miren ya cómo cambió. ¿Vieron? Miren. ¿Lo ven? Ahora vamos por la nariz y después de eso lo vamos a pintar de blanco. Pero bueno, lo estoy haciendo así porque como después mientras esto se va secando vamos a ir con la otra que está lisa que a esa sí no la marqué. ¿Sí? Esa está ahí quietita. Ahí vamos. Ahí vamos. Miren, justo, música de Luis Miguel mexicana. ¿Qué me cuenta? Cuando... Ahí vamos. Miren. Ahí. ¿Ven? Ah, bueno. Listo. Me está echando Luis Miguel. Bueno, listo. Bueno, regresa cuando venga. Ahí. Bueno, miren. Ahí. ¿Ven? Ah, bueno. Sí, mi amor. Yo le digo sí, mi amor, a la persona que sabe en qué estoy pensando. No, 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 no. Gracias. Bueno, y acá, miren. Hacemos ahí. Miren. Ahí. ¿Ven? Le hacemos los dientitos. Ahí vamos. Ahí vemos. ¿Ven? Bueno. Mientras toma esto acá, ¿qué vamos a hacer? Con el pincelito este que está acá, ¿ven? Que es un poquito más chatito. ¿Qué hago? Es lo que yo le quería mostrar. Porque si yo lo pinto así no va a quedar lindo. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos una base de blanco porque muchas de las cadaderas son blancas. ¿Sí? O los rostros son blancos. Entonces, le vamos a dar una manito de blanco a esto. fíjense en todos los truquitos que le voy enseñando en papel, en porcelana. Hoy estoy hecho una regalona, gente. porque otros maestros te dicen no, otro taller lo vamos a hacer en porcelana. Así que, bueno. En porcelana ¿cómo se hace esto? Fácil, agarran la porcelana, la estiran y le hacen un marco así como hice yo. Estoy dando cuenta que no le hice el agujerito. Ahora le vamos a hacer el agujerito a la a la cadavera que me olvidé. Bueno, muy bien. No importa. Eso no pasa porque la porcelana es todavía es blandita y le lleva uno o dos días secarse. Entonces, en el cinterín uno puede todavía trabajar. No querés hacer el dibujo, querés con porcelana animarte a hacerle la florcita, ¿saben cómo pueden hacer la florcita? ¿Vieron que hay ahora les voy a mostrar unos moldecitos que se usan para las galletitas? Bueno, se fijan más o menos el tamaño que van a hacer la la cadavera. Y ahora les voy a mostrar el moldecito que yo tengo acá. que esto lo uso yo mucho cuando hacía bueno, galletitas no puedo hacer porque son muy chiquititas. ¿Dónde está? Pero miren. ¿Ven estos? ¿Ven estos de acá? Lo cortan con esto y con esto hacen ¿ven los ojitos? ¿Sí? Lo cortan y después le queda pegado y ya tenés los ojitos en forma de flor y o en triangulitos o si no ven tienen el circulito hay de distintas maneras así que pueden usar ¿ves? agarran y lo cortan ahí y lo pueden usar de cualquier manera ¿saben para qué es esto? Esto lo vendía en Tupperware mire si será viejo no sé si sigue existiendo cuando tenés aceituna y querés descarozar bueno para eso funciona esto uno va a decir ¡ah! mira vos o por ahí todo así sí ya lo sé bueno pero si no lo sabían bueno es un gato sí un gato más así que bueno mientras ven que esperamos que se seque un poquitito acá la porcelana esta parte que se vaya secando ¿sí? ¿qué vamos a hacer? miren ¿se acuerdan acá que les mostré los ojitos? que ya está ahí miren hacemos así ¿sí? ven ahí vamos y pintamos los ojitos del entonces ¿qué pasa? donde nosotros le dimos negro ya queda marcadito prolijito ven y ya esa parte del trabajo ya está terminado ven entonces porque yo muchas veces a veces en los trabajos le ponía fibrón miren los fibrones grandes negros pero ¿saben qué me pasaba? que una vez que se secaba el fibrón o yo lo barnizaba no me quedaba el bien se me aclaraba y no me quedaba negro negro y yo decía pero me está estropeando el trabajo así que sí estropeaba el trabajo entonces tomé con respecto a algunos trabajos de hacer así y si no le hago luces y sombras ¿sí? como acá así que bueno ven ahí ya le armamos el ojito y fíjense que con un pincel más finito con el que usamos a ver el rojo acá tengo mi mi toallita para ir limpiando para no andar haciéndome el lío de de cambiar ahí miren fíjense tampoco le pongo mucho mucho me pongo muy poquito ¿por qué? porque vamos a hacer ahí ven los dientecitos ahí ahí ¿sí? es un trabajo para que uno lo tome tranquilito con tiempo los chicos están de vacaciones acá en Argentina y las mamás no saben qué hacer con los chicos bueno miren acá le estoy enseñando una una manera linda mantenerlos distraídos haciendo cositas ¿sí? que es una cosa que no es tan caro más que barato que llevarlo al cine que uno lleva a los chicos al cine que el pochoclo que la entrada que el viaje que el remis es un montón ah bueno me está avisando que estoy transmitiendo bueno entonces ahí vamos sí, pero ahí yo auto yo no me aparezco tengo que ver cómo hay que hacer esto bueno ahí vamos ¿ven? miren ¿ven cómo va quedando? ahí ¿sí? uno dice guácala pero bueno después le damos dos manos otra manito más ahí ¿ven? bueno ahora después le vamos a hacer la florcita ¿sí? pero ¿ven a lo que yo le decía de las líneas negras? que ahí ya esta parte ya no tenemos prolijito ¿ven? miren ya no tenemos que retocar esta parte ya está muy bien ahora ¿qué vamos a hacer? le vamos a hacer ah después esto también miren esto me olvidé pintar bueno ¿qué le vamos a hacer acá? miren vamos a hacer cuenta que ahí ya lo 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 pintamos ahí y vamos a hacer con rosa la parte de los ojitos hacemos vamos a ver acá verde no voy a hacer con fucsia sí miren vamos a poner fucsia después le voy a mostrar acá o igual le voy a hacer los ojitos acá para que vean lo vamos a hacer en verde esperen que lo voy a le voy a mostrar acá cómo hacemos los ojitos pues yo se lo hago sin sin dibujarlo no lo hago a pulso si acá hacemos un ojito si ven acá hacemos otro ojito mira ahí tenemos ven y ahora después los pétalos lo hacemos ahí ven ahí va ven lo mismo que con respeto a ayudamos ven más o menos ahora vamos a ir con la no 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 bueno no bueno no 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 hackemate a ver hackemate a ver no 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 está ahí bueno después lo voy a subir en hackemate el video cuando lo termine chicas ahora esto tengo que aprender un par de cosas bueno estamos acá con el el muñequito este mi hijo debe estar diciendo no mamá, tenés que hacer tal cosa bueno, después cuando termine lo aprenderé a hacer yo hago así voy aprendiendo con el andar ¿qué le vamos a hacer? es así, vio bueno, miren, acá tenemos el el rosa lo dejo acá en el blanco porque es más fácil verlo y después lo vamos a trasladar también otra vez al papel para que vean que así como lo hacemos acá, fíjense yo acá voy a sacar un poquito ¿ven? y lo voy a pasar a mi bandeja de trabajo ¿ven? porque uno también tiene que aprender de que tenés que ver ir administrando cuánto tenés que usar ¿sí? porque a veces también a medida que vas pintando se te va secando la pintura y no te queda el trabajo como uno quiere ¿sí? entonces miren, acá vamos a hacer ahí unos redondelitos chiquititos ¿sí? ¿sí? miren ahí 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 primero le vamos a dar una manito simple ¿sí? sí y después lo vamos a retocar ¿ven? pueden usar los colores que ustedes quieran no querés usar rosa querés usar amarillo usa amarillo no querés usar amarillo querés usar verde o querés usar la gama de los azules pero bueno ven ahí que te he ido preso digo siempre digo yo gente hay que ser feliz estar contenta cantar ya la vida es bastante difícil últimamente más entonces traten de no mirar tele hagan como yo que me puse a a aprender un poco de historia de mi país que hacía mucho eso lo veía nada más cuando iba a la escuela y resulta de que ahora me enteré un montón de cosas de las cosas que tenemos nuestro sur si aparte de los pingüinos y de las ballenas los árboles la vegetación si de como otra vez hablando con una una de las chicas que Gabriela que me contaba que ella cuando era chica los papás o los abuelos tenían campo y a ella le encantaba ir te estoy recordando a mi amor porque me encantó desde que me contaste eso me entró una curiosidad y ahí es donde fue que empecé a entrar más a enterarme de los de los mapuches ¿no? y y resulta que encontraba flechas vieron las puntas de la de las flechas y yo decía guau que loco que bonito y después con mi amiga Mirta me dijo dale vamos a San Luis me dice vamos a chusmear de los indios de allá me dice que hay gente que allá arriba en la montaña dice ya queda muy poco así que bueno gente cada uno en la provincia que uno conozca traten de hacer rastrear de interiorizarse yo estoy en eso estoy buscando ahora de a poquito que provincia hay volcanes y saben que también me enteré una curiosidad ¿no? porque a mi me gusta mucho la historia yo me parece que soy una profesora de historia frustrada pero no importa yo igual sigo averiguando y sigo informándome que presten atención cada volcán donde hay hay un glaciar después presten atención a lo que van a buscar ahí y siempre donde hay un volcán hay un glaciar y si no hay aguas termales es muy loco todo eso así que bueno miren pero miren ya como ahí ayornamos un poco ahí la la cadavera ¿sí? y ahora miren vamos a hacer otras florcitas le vamos a poner un poco de vamos a ponerle un poco de de vida esto de un poco de color amarillo de acá ahí como digo yo siempre separamos un poquito y lo disolvemos un poco ¿sí? y miren acá le hacemos unos centros ven miren ahí porque esto lo voy a usar para colgar pero el otro lo voy a usar para ¿cómo se dice? le voy a poner uno sin mal y lo voy a poner en la heladera así que miren pueden usarlo para un montón de cosas miren acá le pongo otro otro cosito acá ven miren y hay uno ven ya poquito ven como le vamos ayornando ven miren que bonito ahí 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 vamos otro 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 a ver la flor una acá le vamos a poner otra acá ahí ven ahí vamos y acá miren ¿cómo vamos a hacer? le hacemos también unas margaritas pero esta vez va a ser la flor de la margarita miren ahí como si fuese un girasol pero vieron que ahí también ellos usan mucho los girasoles ¿no? miren ve ahí y le hacemos una flor de girasol ven y lo vamos a hacer en doble combinación ahí ven ahí y le vamos dando lo mismo por acá ahí y a veces no es necesario todo todo el el dibujo en sí pero ven como uno quiere a ver ahí ahí vamos ven ahí ahí y acá después le hacemos como unos petalitos chiquititos ven ahí y cada uno más o menos le va dando como quiere hacer el dibujo ¿sí? acá por ejemplo ven como es lo que yo le digo que a veces después se opaca un poco entonces ¿qué hacemos? le damos un un toque más ¿sí? ven y ahora seguimos con con lo del papel pero bueno yo quería mostrarle también que de esta manera ven que miren a ver acá le voy a hacer los ojitos en color turquesa ven primero le vamos a hacer los ojos turquesa a esta ¿sí? pero acuérdense siempre bien cada vez que uso el pincel enjuagarlo y lo limpio porque yo tendría que ir y lavarlo bien con agua pero ¿qué pasa? después se mezcla el color que yo con que estoy trabajando entonces queda ahí cargado miren vamos a hacerle los ojitos ven ahí vamos si ahí vamos miren uno dice ay que fío que está no lo que pasa que después le vamos a dar el detalle negro si y van a ver como va quedando lo que pasa que yo acá estoy trabajando y estoy esperando que se sequen también me estuve haciendo unas unas runas que después ya les voy a mostrar yo ando mucho con mis runas ay pero como yo soy tan coqueta gente no podía con mi genio entonces no había que poner un poco de billutería así que bueno miren acá miren como vamos a hacer miren ven le hacemos ahí vamos miren como hicimos con los otros estos son un poquito más chiquitos si después les voy a mostrar como uno puede ir ayornando un poquito más y poniendo más adornito o cositas bonitas ven ahí vamos miren ahí miren espero que les guste la canción es Ricky Martin es Chayanne lo que si no saben que a mi me gusta mucho el tema jurema pero sabes lo que pasa que como una vez lo bajé para hacer el otro de fondo y esa parte del video me lo censuraron porque no corresponde a mi autoría y entonces no no me sacaron esa parte del del video y bueno que le vamos a hacer pero me di cuenta de explicarle que no era yo la dueña del lugar y bueno pero bueno ven miren ven como quedan ahí yo porque esto ya estoy acostumbrada a dibujar las flores a mano alzada porque cuando trabajo con los mates no puedo andar dibujando con lápiz y después tener que hacer ahí miren le quiero mostrar un truquito bonito bonito que a mi me encanta esto de combinar los los colores después vamos a la hoja pero bueno quiero mostrarle un montón de cosas un montón de 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 qué manera de distintas maneras podemos incorporar el el trabajo ¿no? que si lo querés hacer en porcelana lo podés hacer en porcelana si no lo haces así bueno miren y lo hacemos ahí miren tuqui miren media hoja no todo media hoja ven media hoja del de la hoja de la flor ven le damos ahí un entonces como que le hacemos la sombrita ven sin ahí ahí vamos ven ahí va ven como ya cambia la diferencia de una flor a otra para esto después lo vamos a destacar de esta manera miren en la parte para emprolijar esta parte ahí vamos y lo encerramos ahí ven y ahora es para ahí después le hacemos el ojito negro pero yo lo que quiero mostrarles que ven con un como si fuese una coma ven hay una coma y ahí vamos y ahí va quedando la flor con la luz y la sombra ven ahí vamos ahí vamos y ahí y acá lo cerramos como hicimos el otro ven así podemos hacer montones de cosas acá no le voy a poner el azul pues se va a perder mucho entonces que le podemos hacer le vamos a poner un color naranjado tendría que usar o un sí un naranjado a ver si podemos con un poco de naranjado de acá a este no tengo casi no no tengo bueno como lo vamos a hacer a ver a ver a ver que le pongo que le pongo a ver el fucsia ya lo usamos a ver acá tengo rojo mire con rojo le vamos a poner rojo ahí vamos a hacer como dijimos antes separamos un poco tenemos que hacerle la nariz también miren van a escuchar unos murmullos ahí porque enfrente de mi casa pusieron una fábrica y la gente está saliendo de trabajar entonces es lógico que están contentos ya se están yendo entonces hablan un poco fuerte que le vamos a hacer a los muchachos bueno fíjense acá le vamos a dar miren en forma de corazoncito ahí miren ahí ven miren como si fuese la parte del pincel y tampoco nos compliquemos mucho ven ahí miren ahí y ahí ven miren ya como va quedando y bueno uno después le va dando el adornito como querés darle si ahí yo le hago como unos puntitos ahora vamos al otro ahí acá sí sé cuánto ya miren ya son las 5 ya pasó una hora ay qué barbaridad bueno gente miren ahí vamos miren y acá les quiero mostrar cómo hacer la nariz vamos a usar con un poquito de rojo miren ahí ahí sí y después hay uno le puede allornar otras cositas y como acá es blanco uno va a decir y cómo le hago los dientes y con negro como hicimos el otro pero de otra manera se acuerdan que yo le dije como que sacamos punta al pincel bueno ahí lo afinamos le ponemos un poquito de agua lo afinamos ven ahí espere que lo quiero afinar y entonces miren le hacemos una liñita ahí si y miren ahí vamos le hacemos ahí y después tuqui 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 y ahí ya le armamos los dientitos si ahora cuando yo le decía lo de los ojitos a esta cadavera miren le hacemos ahí ven como yo le decía ahí vamos ven ponemos mirando para un costadito ven oh cuando pasa esto no se asusten miren tenemos una serviceta de papel a ver acá tenemos miren le hacemos esto miren ponemos ahí un triangulito ven y lo vamos arrastrando para arriba ahí y después con un pincel que no hayamos usado todavía con color ven miren es como que vamos a barrer ven lo barremos y después lo retocamos otra vez pero no pasa nada ven ahí vamos ahí y esperamos un poquito y después lo volvemos a retocar si lo mismo acá estamos con lo del girasol que hacemos después con un poquito de agarro acá ahí un poquito de amarillo negro rojo y amarillo y amarillo miren no tenés marrón y ahí le hacemos ven el cosito del girasol ven ahí ven como hacemos lo mismo acá por ejemplo quiero hacer otros detalles más bonitos quiero que me quede otro tipo de cosas entonces que hacemos agarro el fucsia o el rosadito que lo tengo acá y entonces que hago así como hice con la blanca con la con la marroncita la turquesa ven y que retoco acá y entonces que hago acá le hago unos unos puntitos si ven ahí vamos si si se ven ven ahí y le hacemos lo ayornamos ahí lo mismo que acá igual cada cosita le vamos agregando un adornito unas hojas si unos corazoncitos nos falta la nariz mire te creo con los verdes vamos a hacer de este verde y así les muestro como vamos pasando pero van viendo como va quedando nuestras queridas cada es como que cada cosita le vamos dando su chispita me agarro y pojete hay que cosa loca bueno miren y acá acá voy a apinar bueno pura 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 y hacemos ahí y hacemos ven ahí unas unas hojitas y ahí vamos haciendo ahí ahí podemos hacer acá ahí ven y le vamos dando ayornando ven y de a poquito le vamos agregando nuestro nuestros detalles lo mismo acá hacemos una espere que lo voy a afinar un poco más era este no lo veo muy grueso este ah no este era mire estaba confundiendo que son los dos liners pero este es el más para para lo que yo quiero hacer ahora ven ahí ahí vamos ahí vamos y fíjense miren ahí hago unos adornitos unos alabescos ahí vamos ahí y jugamos a hacer otro tipo de adornos si a la a la cadavera por eso digo cada uno le da su sello de dibujo como le gusta si y esto después espere que quiero mostrarle como corregirlo porque quiero mostrar como lo voy a corregir porque a mi me gusta que las cosas las vean bien y que pero a ver le paso y le hacemos el blanquito al otro ojo y vean como de a poquito van van tomando su encanto las chicas esto ven lo que yo le decía ahí voy y lo corrijo ven ahí está y a mi me gusta hacer mis puntitos ahí que le da la vida a la a la muchachita y acá le hacemos el al revés ven hacemos ahí 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 vamos y acá por ejemplo querés hacer algo más lindo ¿sabe qué? lo voy a usar porque esto me lo va a hacer miren ya que lo pico acá lo voy a usar con uno de los palitos de estos ¿sí? palitos brochette ¿qué hago? miren pinto acá y miren lo que hago uno dos tres uno dos tres uno dos ahí vamos ven es algo muy sutil pero ven ahí vamos ahí como que le damos un un adornito más a lo que es ahí ven ahí vamos y lo mismo en la otra ¿ven? uno dos tres ven y así le podemos poner un montón de adornitos como nos guste a nosotros de otros colores no le querés poner en la florcita le querés poner alrededor de la cadavera lo podés poner le querés poner unos brillitos le ponés unos brillitos le querés poner brillantina le ponés brillantina querés ponerle pegarle lentejuela en los ojos le pegar lentejuela la creatividad está al día miren ven como ya va va cambiando lo mismo que acá miren vamos ahí haciéndole miren ahí puntitos miren cada uno le va dando ahí como como mejor les parece ven es es ir dándole el adornito fíjense que yo tan solo voy haciendo muy poquitos detalles no no es que voy cambiándoles colores ni nada uno es un color liso el otro es un color que es hola Wendy Wendy te despertaste la siesta mamona se despertó mi perrita yo amo cuando la gorda esta se despierta porque sabe que ya es la hora del mate claro ella no ve pero la panza le dirige diciendo hora de mate anda a buscar a mami de anda a exigir tus galletitas que te tienen que dar de la hora del mate así es mi nena así que bueno lo mismo con respecto por ejemplo a lo que estábamos haciendo acá ven ahora que se secó un poquito porque bueno yo le quiero mostrar a todos todo no pero por ejemplo en esta parte que estamos acá por ejemplo de hacer la nariz en color celeste ven ahí vamos ven como digo yo todo todo puede ser de todas las maneras posibles ven así como ustedes volcaron ahí al papel y yo lo volqué a la cadera ven también ven en el papel lo que pasa que lo hice porque si no en el papel lo íbamos a terminar enseguida porque uno después lo termina de pintar y más o menos pero quería que también se animen a hacerlo con porcelana si que está bueno ven ahí y hacerle otros en color en color azul miren como queda en azul no estamos haciendo favoritismo a ningún equipo de fútbol eh los muchachos o las chicas tranquila ven miren bueno mi perra está roncando gente ay bueno que vamos a hacer ven miren ahí si también quieren hacerlo con doble carga se acuerdan que yo les enseñé un dibujo de doble carga bueno también miren lo vamos a hacer acá les voy a mostrar en un costadito para no tampoco sacar mucho tiempo pues esto después ustedes lo pueden hacer miren como es doble carga tengo este azul si voy al celeste que tengo acá también lo puedo hacer con blanco esperen un gachito vamos a bajar un poco acá el color ahí esperen que lo cargo a ver ahí vamos esperen un segundo porque para hacer doble carga yo tengo que arrastrar si ahí ven primero hacer un color pinchar con otro color ven ahí entonces ahí va con doble color y como lo hacemos miren siempre vamos para un lado entonces ahí vamos esperen no no se aprecia no esto lo voy a hacer al revés voy a hacer con azul y voy a pintar con celeste para que se note mejor porque si no ahí vamos ven ahí vamos miren ven acá voy ven ahí miren ahí vamos ven miren ahí vamos entonces simplificamos pasos ven ahí vamos ven y ahí después lo rellenamos del otro lado si con con un poquito de agua y después lo mismo si lo queremos hacer con el blanco espere que lo voy a poner un poco acá de blanco porque quiero enseñar tantas cosas tantas cosas y me salgo de la vaina yo yo me salgo yo me conozco yo quiero enseñarle todos los trucos gente porque quiero que aprendan y que ustedes mismas se maravillen de las cosas lindas que pueden hacer si entonces así como hice con el azul esperen que vamos a tapar esta flor que tengo acá lo vamos a terminar ven ahí vamos ven ahí vamos entonces entonces queda ve quedan combinadas entonces queda muy bonito ven porque como el color el dibujo es liso es una forma de darle un poco de luz y sombra entonces miren de la otra manera fíjense lo que voy a hacer quiero que lo vean miren acá tengo en azul ya estamos terminando porque no quiero que se haga tampoco muy largo el video ven en azul o si no usted después agarra y lo apura acá tenemos azul si ven que pongo todo el pincel en azul ven ahí y que hago ahora agarro un poquito blanco ven y que hago miren voy acá ven ahí vamos miren y ahí va si y después del otro lado usamos ven y entonces queda una mezcla de de colores ven donde hago azul una pizca de blanco ven y del blanco lo hago para un costado y entonces tengo luces ven y sombra ven ahí vamos ahí vamos van ahí y ahí después le ponemos un detallecito bueno más o menos después acá pueden hacer lo mismo que hicimos con con el otro con el blanco y van poniéndole miren ahí y van haciendo ven puntitos 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 y ahí le van ayornando después lo voy a terminar bien porque sé que esto si no lleva mucho tiempo en una clase en mi casa bueno tenemos como tres horas gente para entretenernos charlar a ser tranquilo ya lo vamos a hacer pero bueno yo acá trato que en una hora enseñarles lo más posible y para que se animen ven que es que lo podemos hacer con o con acrílico o con porcelana ven miren que bonito que queda ahí tan solo con unas puntaditas ven acá acá lo estoy haciendo con blanco en otro lado lo puedo hacer con verde ah un detalle un pequeño detalle que me estaba olvidando acá las hojas esta es el pinito no vos sos el pinito acá vamos con esto ahí miren y hacemos ahí no le voy a dar fondo de color porque acá la cadavera la voy a dejar en blanco así como a veces suelen ser pero ven como van quedando entonces no tenés verde oscuro le voy a enseñar un un truquito que pueden usar para que quede bien y bueno decir pero como hago verde oscuro con el azul y con un miren yo acá le estoy poniendo un poco blanco para hacer algunas luces si ven ahí ven en un cachito digo porque me gusta que yo quiero que vean todas las maneras que uno puede usar si miren ahí y bueno y al final con porcelana no se lo mostré ya lleva mucho tiempo pero bueno pero es fácil les tiran vamos a hacerlo la próxima clase le voy a hacer vamos a hacer otras cosas y le voy a enseñar como podemos hacer lo de no de la porcelana que es fácil no 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 es tan complicado pero bueno miren acá yo ya le estuve dando con verde agarro un poquito de azul lo mezclo con el verde y hago como un turquesa si y miren ahí vamos ven ven miren y ahí le vamos dando detalles si ahí vamos y ahí vamos jugando y dibujando y y se entretene y fíjense que es con el mismo azul con que estuve haciendo la misma pueden hacer arabescos también si y eso lo dejo a libre albedrío de cada uno de ustedes fíjense miren para que vean que no ven tengo el verde tenía el azul lo mezclé se me formó como un turquesa un verde un poquito más oscuro ven y ahí ven le voy dando los detalles ven ahí vamos ahí vamos y bueno y después de ahí ustedes ven van sacando ahí van haciendo pequeños detalles si y bueno y después cada uno le da su su encanto acá le vamos a hacer el negrito lo que le dije que le teníamos que hacer al ojito acá miren ahí vamos si miren acá ven y acá los dientitos esos y los dientitos ahí vamos acuérdense que el pincel que yo estoy usando es como que le saco punta si para poder remarcar bien y que no ven y que quede bonito ahí vamos si y bueno y después use la imaginación y si le sirvió para tenerlas entretenidas bienvenidas bienvenidas o sea si no se animan gracias igual por estar ahí por ponerme sus sus me gusta si le agradezco que estén y bueno y bueno después cada uno ahí conmigo yo ven ahí vamos y vamos poniendo nuestros encantos o pintarla después de rosa si y después sigo el broche de oro que bueno mucho no puedo porque está bueno pero me voy a voy a arriesgar voy a arriesgar voy a arriesgar porque yo preciso darle mis puntitos de luz a mis ojos ahí ahí estamos ven lo que yo le digo bueno ahí se corre un poquito pero bueno gente espero que le guste que se animen como digo yo de que también a esto háganle en el adornito fíjense yo como a estas les puse los adorné háganle como quieran pónganle cosas lindas a jornelan esperé que me faltó a esta hacer a una negra y la negra blanca le hacemos los ojitos acá y bueno y con esto espero que le haya gustado el trabajo que hicimos el de las cadaveras si y bueno y después de ahí uno va ayornando y haciendo todo espero hice mucho espero un desastre si tengo la cara hinchada acá estoy otra vez he hecho un sapo gente me parece que allá que no hay humedad la trabajé mejor acá hay mucha humedad hace mucho frío comí cosas con sal me mató la sal me mató así que bueno me compré unas frutas las extrañaba las uvas las uvas las quería uvas estas me acordé hoy en Noelia y en Martina con nuestras queridas uvas que nos armamos que rica las extrañaba un montón así que gracias por estar espero que les haya gustado doy lo mejor lo mejor de mi y como le digo busquen cosas tenemos tanto tiempo para ocupar tantas cosas aparte de los contratos que nos da a mi nos está haciendo muchas historias lindas leanla cuando subo algo para compartir yo sé que a veces leer cansa un poco pero antes de ver los tiktok interioricense esa historia también cuando hablan de la luna de saturno urano de la tierra así que digan y después para la próxima vaya juntando este es un mercaba lo tengo que pintar lo voy a pintar ahora porque estoy con las runas mis queridas runas que se lo había hecho con una piedra y nos dijeron dejen las piedritas no las toquen llévenlas donde están así que bueno pero como yo no puedo con mi genio me armé mis runas miren miren que belleza con porcelana con porcelana con porcelana y mis cositas de billutería igual tengo mis cartas pero precisaba mis runas yo con ellas hablo mucho es una cosa vikinga no sé tengo algo de ancestro vikingo no sé por qué me me llama tanto la atención pero bueno las piedritas las dejé en el jardín estas las voy a barnizar ahora no sé si se ve bien ven así que las voy a proteger y también voy a barnizar mi mercaba voy a pintarlo no sé el color lo voy a hacer que esto es lo que yo uso cuando me concentro y hago mis limpiezas de chacra y me meto acá me lo hago imaginario bueno ahora lo tengo en vivo y en directo así que yo me había hecho otro de forma pirámide pero después me di cuenta que no era miren no era la manera correcta de como tenía que ser sí mi amor ya sé que estás abajo de mis pies pero bueno mi vida ¿qué le vamos a hacer? ven yo había hecho este ven en forma de triangulito y no no era así pero bueno es una forma también de buscar una protección para la casa ¿sí? así que bueno lo había hecho y también lo estoy haciendo con con ¿cómo se llama? con palito de brochet así que después vamos a ver si hay quorum y si tienen ganas y si quieren no es muy fácil pero acá están y les enseño o les enseño algo así o algo con porcelana así que bueno gente gracias por estar gracias por acompañarme en estos días fríos así que ahora voy a poner la pava tomar unos mates después tengo que ser milanesa así que bueno hay que ponerse a cocinar los quiero cuídense protejanse háganme en caso busquen cosas para hacer cosas lindas tejan cocinen pónganse la pava cómprense un alfajor cómase una torta háganse algo lindo tejan borden o no miren nada mirense una linda película así que bueno gente gracias por estar desde mi corazón para ustedes chao bendiciones bueno bendiciones ustedes ya están bendecidos ya están bendecidos chao chao chao